Y bien amigos, llegó el momento de presentarles los accidentes de cada día. Y bien amigos, llegó el momento de presentarles los accidentes de cada día. El mismo ocurrió en calle Eva Perón y el Maestro, entre un Volkswagen Up, conducido por Andrea Urquiza, de 33 años de edad, y un vehículo Sendero, conducido por Romina Lavandeira, de 42 años. El Volkswagen Up circulaba por calle El Maestro, de sur a norte, y el sendero lo hacía por Eva Duarte, de oeste a este. No hubo testigos presenciales. Solo se registraron daños materiales. En dicho accidente hubo la intervención del personal de tránsito. Siguiendo con las imágenes de otro accidente ocurrido en Montecaseros, un automovilista y sus acompañantes resultaron heridos tras impactar contra una columna de alumbrado público. El hecho ocurrió en la intersección del Maestro y Chacabuco en horas de la mañana del domingo 10 de septiembre. Tanto el conductor como sus dos acompañantes debieron ser trasladados al nosocomio en la ambulancia del hospital para recibir atención médica. Cerca de las 6 y 30 horas aproximadamente se registró este accidente en calle El Maestro y Chacabuco. Se desconocen los motivos por el cual el conductor del Renault 12 perdió el control del rodado y como consecuencia finalizó impactando contra una columna de alumbrado público. Según pudo conocerse, los ocupantes del vehículo eran oriundos de Colonia Libertad. Las fotos y fuentes de información corresponden a Montecaseros Online. Gracias por ver el video.